Televidentes, buenos días. Bienvenidos a 90 segundos. Empiezo con una noticia de Venezuela. Un millón doscientas mil firmas recogió la oposición venezolana para activar el proceso revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro. La semana entrante, el Consejo Nacional Electoral pondrá en marcha este proceso que se cumplirá en el año 2017. Según un informe de los medios de comunicación y de las empresas de sondeo de opinión, siete de cada diez venezolanos están de acuerdo con la revocatoria del presidente Maduro. Y tal como lo he venido manifestando desde esta semana, está confirmada la presencia del presidente Juan Manuel Santos para participar del Congreso Nacional de Diputados que tendrá lugar el jueves en la ciudad de Cúcuta. El presidente participará del evento el jueves en las horas de la tarde, estará en Cúcuta hora o dos horas y luego viajará nuevamente a la ciudad de Bogotá. El proceso reviste un especial interés porque según los organizadores de este importante evento, por lo menos unos 220 diputados de todo el país estarán en la ciudad de Cúcuta. 304 mineros del departamento norte de Santander firmarán un convenio en los próximos días con el Banco Agrario para tener derecho a créditos y mejorar su producción en el departamento norte de Santander. Son 304 mineros legales, es decir, que la gente que tiene la documentación completa recibirán créditos del Banco Agrario entre 30, 50 y hasta lo que disponga obviamente el proyecto que se presente con el Banco Agrario. Repito, 304 mineros que recibirán ese apoyo por parte del Banco Agrario para todo el departamento norte de Santander. Y hablando de eventos muy rápidamente, también entre el 20 y el 21 de mayo se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta el Congreso Fronterizo para los Derechos Humanos en Colombia. Vendrán dirigentes de todo el país, pero en especial personas y dirigentes que residan en las zonas de frontera. Este importante evento tendrá lugar en Cúcuta entre el 20 al 21 de mayo. Hay que preparar la ciudad para todo este tipo de eventos y mejorar cada día más el sector de la hotelería Cúcuta. Y ya para despedirnos en la parte política, algunos diputados que escucharon los comentarios de 90 segundos de esta semana nos manifestaron que no hay ninguna división al interior de la asamblea del departamento norte de Santander, que son fricciones o controversias normales que puedan darse en relación con los proyectos de ordenanza que ha presentado el señor gobernador del departamento norte de Santander. Y me manifestaron también los diputados en su buena parte que no hay tampoco ningún inconveniente con el gobernador, que todos están trabajando alrededor de la administración y que el respaldo para el doctor William Villamizar es total. Así de pronto internamente en la asamblea hayan algunas fricciones normales o de tipo político como se presentan desde luego en estos cuerpos colegiados. Con esto terminamos nuestros 90 segundos de fin de semana. Buen sábado para todos y nos volvemos a ver el lunes. ¡Feliz fin de semana!